Sigue, izquierda, media, veloz, menos, izquierda, media, veloz, menos, no, ras El tema ras es muy importante, ah Sorry, sorry, siento que bota un culo en la cola Derecha, veloz, derecha, veloz, izquierda, menos 50, izquierda, no, 50, izquierda, no Sigue, derecha, menos, larga Derecha, menos, larga, se abre y se cierra poco Se abre y se cierra poco Izquierda, no Vamos a aprovechar la bajada para que enfríe esta buena Derecha, media, veloz, para izquierda, menos, menos Izquierda, menos, menos, para derecha, menos Para 80, frenando, izquierda, se cierra Media, veloz, larga, con lombos, se cierra, menos Y derecha, menos Derecha, menos Izquierda, menos, menos, angosta Izquierda, menos, menos, angosta Derecha, menos, acá Izquierda, igual Izquierda, igual Sigue saltos a derecha menos Salto a derecha menos Sigue izquierda media veloz Derecha menos Derecha menos ¡Ay mierda! Derecha menos Derecha menos sigue lomos Para lomos derecha izquierda menos